Este fin tenemos una oportunidad muy buena para ganar el Villanovense y sobre todo también una oportunidad para sacar los tres puntos y también para llegar a la salvación, que es el objetivo principal del equipo. Siete puntos ya sería imposible de alcanzarnos porque quedarían seis, quedan dos partidos, pero bueno, al final yo creo que sí, que tenemos que hacer las cosas muy bien para sacar el partido. Tienen gran equipo, allí nos lo hicieron saber y también con nuestro primer equipo sufrimos para sacar la eliminatoria de Copa, pero creo que haciendo las cosas que llevamos haciendo en nuestro campo durante gran parte de la temporada, sacaremos el partido adelante. Al final el equipo debe de estar tranquilo dentro de lo que se puede, intentamos de hacer la semana lo más amena posible, intentar buen ambiente para quitar un poco de nervio que harán falta, que ya llegará el día del partido. Pero yo creo que sí, que hay que tomarlo de esa manera, hay que estar relajado dentro de lo que se puede y sobre todo disfrutar del partido porque además de intenso, pero va a ser bonito y yo creo que vamos a hacer disfrutar a la afición. En el mundo del fútbol siempre se dice que los pequeños detalles marcan la diferencia y es así, yo creo que este año hemos tenido más mala fortuna que buena en estas circunstancias, pero bueno, yo creo que al final la suerte hay que buscarla. Y yo creo que haciendo el trabajo que estamos haciendo hasta el día de hoy, entrenamos como el que más, corremos como el que más, yo creo que al final se tiene que ver reflejado en el campo. Y bueno, también pues ojalá que tenga esa pija de fortuna el equipo y que las jugadas que normalmente cuesta que entren, pues que en el partido de hoy por lo menos esperemos que sí que entren y ya pues liberarnos un poco de esa presión. Hombre, la afición que siga como hasta ahora, el partido de Recre fue espectacular, ver el campo lleno, para nosotros es mucho más fácil estar metido en el partido los 90 minutos porque te tiene alerta y cuanto más gente va a animarte, pues menos trabajo te cuesta hacer esfuerzos, ¿no? Y a ello decirle que nada, que esperemos su apoyo, esperemos que vayan a vernos y que nos animen porque la verdad que hace falta para sacar esta prueba final. La verdad que con el primer equipo fue bonito la experiencia, tuve la suerte también de que Pablo Machín en este caso me dio la oportunidad de jugar un par de partidos titular y para mí pues estaba encantadísimo. Por mala suerte que al final son cosas de este oficio, te lesiona y bueno, había que tocar afrontarlo de la mejor manera. He intentado de que sea el menos tiempo posible y sobre todo de llegar lo mejor posible al equipo y creo que de momento pues estoy ayudando y aportando mi granada de arena para que el equipo siga adelante.